Acuaristas Hey, ¿qué pasa, bichero? ¿Cómo van esos monstruitos? Bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre una pequeña tortuga mordedora. Como podéis ver en las imágenes, tiene bastante carácter, tiene un pico bastante poderoso para el pequeño tamaño que tiene esta especie de tortuga. Y bueno, esta tortuga es la Externoterus carinatus. Vamos a centrar este vídeo en las características y cuidados de este tipo de tortugas. Este tipo de tortugas pertenece al género Externoterus. Es un género de tortugas acuáticas de la familia Quinosternidae de América del Norte. Dentro de este género de tortugas acuáticas podemos encontrar cuatro especies, que son Externoterus odoratus, Externoterus carinatus, Externoterus minor y Externoterus depresus. También tenemos que diferenciar dentro de las Externoterus minor dos subespecies, que son la Minor minor y la Minor peltífero. Ya sabiendo esto, vamos a centrar este vídeo en las Externoterus carinatus. Si queréis saber más al respecto de las otras especies de tortugas, no tenéis más que decírmelo e intentaré ir sacando más fichas de cuidados y características de las otras especies y subespecies. Las Carinatus son las tortugas más grandes de su género. Normalmente llegan a los 15-16 centímetros, siendo los machos un poquito más grandes que las hembras. Podremos diferenciar a los machos de las hembras fijándonos en el tamaño de la cola y la separación entre la cloaca y el caparazón. Es mucho mayor en machos y la cola es mucho mayor en machos que en hembras. También es muy distintivo en su caparazón una quilla que tienen en la parte de arriba, dándole una forma triangular muy bonita y muy curiosa a su caparazón. Estas tortugas son muy buenas nadadoras y de hábitos prácticamente acuáticos. Salen del agua las hembras en época de reproducción para desovar y poco más en tortugas que pasan la mayor parte de su vida en el agua. A estas tortugas les gusta mucho esconderse entre la vegetación y enterrarse en el fondo de su hábitat, ya sean lagos, ya sean ríos, ya sean estanques o el hábitat que nosotros como cuidadores le proporcionamos. Muy bueno que tengan una capa de sustrato donde poder refugiarse y mucha vegetación en su hábitat. Al ser tortugas carnívoras cuando las mantenemos en cautividad podemos mantenerlas en un acuario con plantas naturales y sería muy raro que se las comieran. Sí que puede haber alguna que se las coma pero por lo general respetan las plantas y se puede crear un ecosistema muy bonito y muy atractivo a la vista. También es recomendable cuando las mantenemos en cautividad que tengan una zona seca con un acceso fácil. Ya os comentaba antes que no son tortugas que suelen salir mucho a tomar el sol pero sí que deberemos proporcionarles una zona donde puedan salir, si ellas lo prefieren, puedan salir, tomar el sol y secarse tranquilamente. En cuanto a su alimentación, al ser tortugas de un género relativamente pequeño, en la naturaleza se alimentan de pequeños invertebrados, cangrejos, caracoles, insectos, almejas, pequeños peces que puedan llegar a cazar. También pueden ser carroñeras oportunistas alimentándose de restos de animales que puedan encontrar en el agua. Y en cuanto a su alimentación en cautividad, debemos procurarles una dieta variada, acorde con el tamaño que tenga la tortuga en cada momento. Son tortugas que la verdad es que aceptan bastante bien en los piensos comerciales, entonces deberemos mantenerle una dieta base con diferentes piensos comerciales específicos para tortugas y tortugas carnívoras. Y podremos complementárselo con distintas variedades de insectos, peces, caracoles, larvas de mosquitos, pueden comer alimentos congelados, alimentos vivos, como ya os digo, pequeños peces, insectos. Lo importante es que tenga una alimentación lo más variada posible. Podemos darle trozos de carne, podemos darle pollo, podemos darle pescado crudo. Lo ideal es que tenga una alimentación lo más variada posible, como siempre os digo, y similar a lo que podría comer en la naturaleza. No deberemos darle piensos que no sean para tortugas, no deberemos darle embutidos, carnes procesadas, nada precocinado, tiene que ser todo crudo y lo más natural posible. En cuanto a su hábitat, la tengamos en acuarios o la tengamos en estanque, deberemos proporcionarle una zona de agua bastante amplia, donde puedan nadar a gusto, tengan bastante sitio para moverse, ya que son tortugas bastante activas y sí que utilizan mucho su zona acuática. Y como os decía antes, una zona sega donde puedan salir y descansar cuando quieran. Si las mantenemos en interior, sería bueno ponerles una luz ultravioleta con rayos UVA y UVB para que pueda similar lo que sería la luz solar. Teniéndolas en exterior, obviamente, no sería necesario. Para sus acuarios o estanques, donde vayamos a mantenerlas, es muy importante que tengan mucha vegetación o tengan un acceso a tierra de forma gradual, porque no son muy buenas nadadoras y tienen que tener un acceso fácil para evitar ahogamientos. En cuanto a su temperatura, son tortugas que pueden hibernar perfectamente, ya que en su hábitat natural tienen temperaturas bastante frías en invierno y podríamos mantenerlas en exterior todo el año, siempre teniendo una temperatura controlada. El ideal sería que no bajara de los 10 grados centígrados en los momentos más fríos. Yo, personalmente, siempre las tengo en interior a la hora de hibernar. Una buena temperatura o una temperatura ideal para mantenerlas en interior sería mantener el agua entre 24 y 28 grados. En ese rango de temperatura, las tortugas se mantienen bastante activas, se alimentan perfectamente y hacen una vida normal. Estas tortugas tienen un comportamiento bastante tranquilo. Al principio suelen ser bastante tímidas y se suelen esconder cuando nos ven o se asustan, pero bueno, eso al final con el tiempo se van acostumbrando y la verdad es que son tortugas muy sociables, por así decirlo. Y ese comportamiento y ese temperamento tranquilo nos permite tener varias hembras juntas con un macho. Hay machos que sí que se pueden tolerar entre sí, pero lo ideal es tener un macho solo en cada recinto que tengamos con este tipo de tortugas. Los machos en temporada de parvimento sí que pueden ser más agresivos, tanto con las hembras como entre sí. O sea, los machos podrían tener peleas bastante fuertes por marcar su territorio. En cuanto a su reproducción, esta especie de tortuga, concretamente, la alcanzan su madurez sexual entre los 4 y los 6 años, más o menos. Depende mucho de cómo hayan estado cuidados, del tamaño que tengan cuando lleguen a esa edad y, bueno, como siempre, de la alimentación y la vida que hayan llevado. Pero normalmente entre los 4 y los 6 años alcanzan su madurez sexual y estarían preparadas para reproducirse. Como os comentaba hace un momento, cuando llega el momento de la reproducción, los machos se vuelven muy territoriales y acosan a las hembras hasta el momento de conseguir la cópula. Una vez que se produzca la cópula, las hembras tardarán más o menos un mes en buscar un sitio para poder depositar los huevos. Harán un nido en la tierra bastante profundo en comparación del tamaño que tenía la tortuga. Y depositarán en el nido entre 2 y 4 huevos. Normalmente las hembras suelen realizar 2 puestas por cada temporada, por cada año de cría. La temporada de reproducción empieza cuando termina la hibernación. Una vez que se despiertan, lo primero que hacen es buscar alimento para volver a coger fuerza y buscar una pareja para poder reproducirse. Las hembras pueden estar varios días buscando un sitio ideal para depositar sus huevos. Cuando las tenemos en estanques en exterior, normalmente buscan alguna planta o algún arbusto y suelen colocar los huevos debajo de ese arbusto y dejarlos ahí un poco más protegidos. Una vez que la hembra termina de realizar la puesta, tapa el nido, oculta toda la zona para que no queden rastros de que ha estado ahí y ha hecho ahí el nido. Y si las condiciones son óptimas, comenzaría la incubación de los huevos. Los huevos deberían ser incubados a una temperatura de entre 28 y 30 grados y un 80-85% de humedad. Para conseguir esta temperatura y conseguir que los huevos salgan adelante y tener pequeñas tortuguitas, lo ideal es colocarlos en una incubadora y mantenerlos a esa temperatura y a esa humedad durante un periodo aproximado de 3 meses y medio. Unos 110 días más o menos es lo que suelen tardar en nacer este tipo de tortugas. Y bueno, yo creo que con esto prácticamente ya tenemos lo que serían sus cuidados y su mantenimiento básico. También quiero contaros que este tipo de tortugas no son tortugas a las que les guste ser manipuladas muy a menudo, por lo tanto no deberemos molestarlas mucho. Tienen un mecanismo de defensa que es cuando se sienten amenazadas o se sienten muy estresadas, desprenden una especie de almizcle con un olor muy fuerte. Y aparte de eso, son tortugas que deberemos de tener mucha precaución al manipularlas, porque aunque sean tortugas muy pequeñas, tienen una mandíbula muy fuerte y una mordida de este tipo de tortugas podría ser muy dolorosa. Tienen muchísima fuerza en la mandíbula desde que son pequeñas, pero imaginaros una tortuga de 15 centímetros de caparazón, la fuerza que tiene y la musculatura que tiene en la cabeza para cerrar la mandíbula. Imaginaros que comen caracoles. La concha de los caracoles es bastante dura, pues los trituran como si fuesen pipas. Por eso deberemos estar siempre muy atentos y evitar posibles problemas que puedan producirnos. Por otra parte, también quiero deciros que son una especie de tortugas que son una maravilla tenerlas en un acuario. Poder verlas, poder disfrutar de su nado, cómo van prácticamente todo el día paseando por el fondo del acuario buscando comida. Una vez que se adaptan a nosotros, cómo acuden cuando te ven y parece que te estén pidiendo comida, la verdad es que es una especie de tortugas muy agradecidas y que da gusto poder tenerlas en casa y poder disfrutar de ellas. También tienen otro punto a favor como tortugas para tener en casa y es que con su pequeño tamaño nos permiten tenerlas dentro de casa y poder disfrutar de ellas sin necesidad de un gran estanque o un acuario excesivamente grande. Y bueno, bicheros, yo creo que ya sí es momento de ir terminando el vídeo, que al final me pasa lo de siempre, me lío a hablar y no paro. Bueno, quiero que me digáis en los comentarios que os parecen este tipo de vídeos de fichas caseras, por así decirlo, y comentarme si queréis que sea un poco más profesional y un poco más técnico o si os gusta que lo cuente así de esta forma con mis propias palabras. Espero que pueda quedaros un poquito más claro las dudas que tuvierais sobre este tipo de tortugas y bueno, si se me ha pasado algo, si se me ha olvidado algo o hay algo que queréis saber que no haya dicho en el vídeo, dejádmelo en los comentarios y os lo iré respondiendo. Así que nada, bicheros, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, compartidlo, dadme un like, dejadme un comentario y todas esas cositas que le haré ganando el día. Un saludo, bicheros, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!